Del próximo 13 al 23 de julio, el Banco Popular estará participando en la Feria Virtual Interbancaria de Venta de Propiedades 2020 junto a otras entidades en el país. Nosotros, el Banco Popular, estamos iniciando a partir del 15 del mes de julio y hasta el 28, en una feria que le llamamos Feria Virtual Interbancaria, porque estamos junto con los otros bancos públicos, de bienes. Son las propiedades que el banco, por una u otra razón, va teniendo como propiedades a nivel de todo el país y ahora las estamos poniendo a la consideración de todas las personas. Hay lotes, hay casas, hay apartamentos, hay locales comerciales y hasta fincas. Esa es una buena oportunidad para que las personas, o las familias, o las empresas puedan adquirir estos bienes en condiciones especiales. La gran ventaja que tenemos a través de la virtualidad, adoptado toda esta situación, es que hoy las personas bajan el app, que es el app BP20 de bienes, y ahí pueden accesar, no solamente los bienes que hay aquí en Pérez de Ledón y en el sur, sino que en todo el país, ¿verdad? Y pueden encontrar hasta con el 60% de descuento. En toda la parte del país tenemos bienes, en este momento se está haciendo el catálogo para que estén disponibles, y si alguna persona pasa por una oficina y quiere consultar, pues que se sienta con toda la tranquilidad de hacerlo. Durante esta feria, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrecerá más de 90 propiedades con excelentes condiciones en todo el país, principalmente en zonas rurales, y con descuento de hasta un 60% y financiamiento hasta del 100% del valor de la propiedad. Los beneficios que tenemos es que se puede financiar hasta el 100% del avalúo, que ya las propiedades lo tienen, o sea, no tienen que cancelarse, no hay gastos administrativos, no hay comisiones, las tasas competitivas, básicamente es la mejor tasa que uno puede encontrar en el mercado hoy, que es la tasa básica. También tenemos plazos hasta 30 años, 360 meses, lo cual pues hace bastante atractivo. Inclusive si la persona adquiere un bien y quiere hacerse un extra financiamiento para mejoras y impresiones o lo que sea, también es considerado dentro del plan de inversión. Para el cuidado de la salud de todos, la feria será totalmente virtual, por lo que las personas interesadas en encontrar su propiedad para vivienda o negocio, podrán hacerlo a través de la BP Venta de Bienes y encontrar todas las opciones y facilidades que tiene el banco. Ya va a ser como dicen a gusto del cliente, la familia, es una buena oportunidad para las personas, para las familias, para las empresas de adquirir estos bienes, si a alguien le queda inquietud y no quiere acercarse a las oficinas por toda la situación que estamos viviendo, pues a través del app lo revisa o bien envía un correo a ventadevienes, en minúscula, así como se escribe, ventadevienes, arroba.fi.cl y entonces ahí se les hace también cualquier inquietud. Una gran oportunidad para conseguir la propiedad que usted necesita.